¡Ey ya le quemó! Yo te voy a poner la mano, yo no me quiero cojar de nuevo, ¿no? ¡Ey ya, mira Marquilio ya! ¡Que me conté! Me está querando una besita Marquilio, una pregunta, ¿tú podés cuidarme del perro? ¿Pero qué perro, amiguita? ¡Oh, Marquilio, el mío! Pero amiguita, ¿y para qué te dejaste tu perro? ¡Oh, Marquilio, para que me lo cuida! ¡Yo te doy 100 pesos ahí en la hogar! Bueno, yo que le tengo miedo a los perros, pero llego a buscar mis 100 pesos ¡Pero espérate! ¡Ese perro se va a dar demasiado fuerte! ¡Pero espérate! ¿Y cómo llego a bajar mis 100 pesos? Porque esos 100 pesos son muy... ¡Ay, ya yo sé! ¡Eso verá! ¡Esto va a funcionar! ¡Ese perro se ve como que muere! ¡Déjame ver! ¡Mira si me muere que tiene un cocotazo! ¡Y dale! ¡Yo sabía que ese perro me quería muy bien! ¡Ey me está mirando! ¡Aquí me está mirando! ¡Yo voy a buscar mis 100 pesos! ¡Pero es que yo soy un hombre! ¡Yo no tengo miedo! ¡Ya! ¡Perrito lindo! ¡Uno! ¡Yo no le tengo miedo! ¡Y dale! ¡Lo pude jalar! ¡Me gané 100 pesos! ¡Marquilio! ¿Pero qué será que me está llamando? ¡Dígame señor! ¿Que no te quiere? A mi me dijeron que aquí cuida a un perro ¿Será verdad? ¡Bueno! ¿Ese perro? Pero dígame si o no porque esto no es gratis tampoco Yo no le voy a pagar los cuales ¡Bueno! ¡Está bien! venga y amárenlo por ahí donde se quiera donde quiere ganar el perro? amárrenlo por ahí bueno, esta bien ahi se la dejo eh esta bien comandante hey, se me ha olvidado el dinero vea, se lo voy a poner aquí esta bien para este perro no más muere gané dinero ay tilio, yo vine a dejar este perro cuidando pero cual perro es que usted tiene? oh, este es chiquitico y no muere ah esta bien venga, pero yo cobro dinero esta bien, yo lo voy a pagar, pero donde se lo pongo? entri, suéltalo por ahí donde tú quieras esta bien, cosita linda, cuídate bien cuídemelo bien pero y no me va a pagar? yo se lo pago cuando vuelva ah, esta bien por y ahora, que yo voy a hacer con este perro aquí? porque yo le tengo miedo ay, mira como se esta volteando ay, el más chiquito me quiere muy de ahí ay, mira que está moviendo el rabo me va a morir ay, ese perro me esta mirando ay, marquillo tenemos el cuidado de los perros y pues échate la risa, vicky ay, porque tú terminas la clase de cara de los perros tómate dinero para que voy a ser vicky a mi me gusta hacer el cuidado de los perros a mi me gusta hacer el cuidado de los perros ¿no? a mi me gusta hacer el cuidado de los perros